Hola chicos, bienvenidos a un video en el canal, yo soy Ram, pero estamos aquí en un nuevo videito para el canal Hoy les traigo la review de un texture pack que me hicieron, Rainbow, Rainbow Que la verdad que esta vez no lo hizo el suscriptor Jesuscraft, que ya saben que todo el mundo ya debe conocer mi canal Lo hizo otro suscriptor llamado Ricardo, compañeros, saludos, compañeros, gracias por hacerme el texture pack de verdad Y bueno pues nada más que eso chicos, es Rainbow, si como me encanta color Rainbow de verdad chicos, creo que es uno de mis favoritos Si chicos, vamos a las partidas y les muestro que onda el Rainbow, la verdad que uno de los texture pack que más me encantan de color Rainbow Porque son los más elaborados y me encantan chicos, ok chicos, dicho todo eso, vamos con las partidas Ok chicos, la verdad que he estado practicando en un puente que me va a facilitar un montonazo lo que viene siendo el rugeo intenso chicos Bueno, lo he practicado, bueno, lo he empezado a practicar hoy, y la verdad que ya me sale bastante bien chicos Así que bueno, les voy a mostrar chicos por aquí, miren, miren, les voy a mostrar por aquí Hacemos esto, transformamos esto por aquí, hacemos esto, what the fuck, este dato Me he disparado flechas desde un principio increíble, eh Compañero, a ver si te quedas sin flechas compañero, o que se ha caído un flechazo Ok chicos, miren, miren, este, este, puta madre, este Ese puente chicos, ese puente, compañeros Tu compañero, es que wey, por, por, literalmente por Venir a disparar el flechito de un comienzo chicos, le voy y le mato Pero bueno chicos, ese puente como pueden apreciar, es el que estoy practicando Y como ven, ya me sale bastante bien, o sea, no creí que me tardé tan poco en aprenderlo Porque básicamente hubo un tiempo en el que yo trataba ese puente y nunca me salía chicos, de verdad Y bueno, pues ahora que me salga es súper raro, de verdad Y es un gran avance Pa' mi wey Coñero Tu, te vas a morir crack, pero bueno Ok, ahora se muere, ahí se muere Ok, tiene hacha, era, era algo bastante malo Pero bueno, pero bueno chicos Vamos a ver si seguimos jugando por aquí, o que hacemos esto, o que soy un pendejo, de verdad Pinche cofre wey, somos todos ruches y no lo sacan, de verdad Compa Tiene un compa wey, vamos a tratar de tirarlo Compañero Tu te das compañero, de verdad Compañero, tu Muere, muere, muere Ok, ya chicos, estamos hoy súper finos filipinos, de verdad chicos Pero bueno, chicos, mañana trataré de hacer directo mañana Mañana, si, mañana ya toca directo Bueno, me he tardado bastante más de lo normal Pero bueno, ya mañana toca directo Así que chicos, esperenlo con ansias Ok Voy a estar con nosotros chicos Pero bueno, vamos por aquí chicos, por aquí entonces A ver Hacemos esto, perfecto chicos Como por la felicidad, debe estar haciendo cada vez mejor Cada vez mejor Pero bueno, tengo que seguir practicando normal, ya está Y creo que así lo voy a dominar, creo que por completo Este vato Pincha puntería, me contaron, no Compañero, de verdad Se va a estar pendiente Este vato, ya veo que va a ser camper chicos Ya veo que va a ser camper Que Compañero ¿Te empieza a mover o qué pedo? Ok, pero bueno, podemos usar este lado de aquí, no Ok, vamos a hacer ese vato también Ok, también, viene, viene, viene Ok, este pendejo de verdad, eh Ok chicos, vamos a hacer esto, rápido, rápido, rápido Súbelo, súbelo, qué pedo, no me sube Ok Compañero Ok chicos, salió la lluvia, no mames Este vato, este vato de verdad A ver, crack, hacemos esto Compañero Está todo malo, está todo malo Pero bueno, yo creo que la rompe la casa Ok, compañero Wow, compañero Madre mía Esta partida Se merece un like Estuve súper tenso Perdón que ya comentó tan mal Pero estuve súper tenso, de verdad Ok chicos, vamos a hacer esta partida Este video, chicos Quisiera yo hacer Solo este puente Para ir mejorando Para que vean Cómo he mejorado La verdad que Quiero sí o sí Este video hacer solo este puente Porque la verdad, bueno, pues También voy a hacer un bril-bril Para el título, ¿no? Para que no se aclifte Pero bueno Pero bueno chicos La verdad que como dije Acabó de arreglarse en la lluvia, chicos De verdad Acabó literalmente Arreglarse en la lluvia Y es súper raro, ¿eh? Pero bueno chicos Pues es normal En Argentina Ahora está lloviendo, creo No sé Pero bueno Pues Ok chicos, subamos, subamos, subamos Rápido, hacemos esto ¡Uh! Casi me caigo, chicos Se me pasa eso, la verdad Hacemos esto ¡Ok! Puede haber fallos Puede haber fallos, de verdad ¡Ay, qué pendejo que soy! ¡Ay, ay, ay! Ok Acá no necesito ser el puente La verdad Pero bueno Voy a hacer un Brizzly Bridge La verdad Bueno, aunque tampoco me hace falta Un Fadritch ya está Pero bueno Voy a hacer un Brizzly Bridge De hecho, chicos Creo que este mapa es el mapa más perfecto Para hacer Fadritch ¿Por qué, chicos? Me van a decir Porque básicamente ¡Madre mía! ¿Cómo se ve? ¿Cuándo es? ¡Ay, ay, ay! Chicos ¿Cuándo es? ¡Miren! ¡Miren de verdad! A ver, vamos a sacar un fotito ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿En Team? O sea, no ¿Cómo se llama esto? En OP, ¿verdad? ¡No! Se me la dio la PC No lo puedo creer Chicos Ay, ay, ay De verdad Ay, ay, ay ¿Cómo se veía? Yo quería jugar con esta armadura Ok, chicos Acá está perfectísimo Para hacer lo que viene siendo el puente El Brizz No, el Fadritch recto Porque la verdad que es Un puente bastante complicado Se necesita mucha táctica No es como el Mongual O el Brizzly Bridge Bueno, el Brizzly Bridge Que sí Que tienes que hacer todo Todo recto para arriba Y ya está, chicos O para adelante Para adelante Y para adelante Chavos, tía Pedrín A ver A ver, tío Tío, tío Tío Para adelante, tío Para adelante, tío Para adelante Ok, ya, chicos Ok, hicimos esto Ok, hemos llegado bien Bastante rápido, chicos Eh, ahora que veo Ok El crack cuando salga El crack Ok, está todo Bueno Está bien Me tenía ventaja Arre, arre, arre Con manco pendejo Que se justifica Cada pérdida Ok, chicos Estamos aquí En esta paredita Y bueno, pues la verdad Que este mapita Uno es lo que yo más odio Que La verdad, chicos Que eso del Del programa Este, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Este comando Te manda cualquier mapa Papá, chicos Papá, aleatorio Esto es lo que yo más odio De verdad Pero bueno, pues Acá está perfecto Para hacer el puente, chicos La verdad es que Como dije Quiero hacer Eh, bueno Creo que no lo he dicho Pero bueno Quiero hacer en este video Solo este puente Bueno, un poquito De brillita Puedo tirar mal Para poner el título Y hacer Hacer Cris de ahí No, no No, no Cris de ahí Pero bueno, chicos Ok, hacemos esto Perfecto Ya hemos llegado bien Y como ven, chicos Ok, compañero No, mames De verdad What the fuck Y soy yo El primero que me hablo De verdad Increíble Wey Wey Me cogieron, wey De verdad Me reventaron, wey Hicieron de a tres, wey Cuarteto De verdad Chicos Y es que de verdad Es que A poco, wey Metían los tres Ahí Por la cara Ya, ya, chicos No Vamos a Ser más Family Free En Lee Y Compañero De verdad Me dices What the fuck What the fuck Wey Me agarró por atrás Como me gusta Ay, papito Como me gusta Que me la agarren Desprevenida Ok, ok Vamos por Aquí, chicos La verdad Que chico Que leí eso, wey En Twitter, wey De un men Que dijo Eso Que dijo Ay, papi Como me gusta Que me la metan Desprevenida Y, wey No sé por qué Me ha dado Por decir eso Ahorita Pero, bueno Espero que le haya causado Gracias por lo menos Ok, vamos a Por esto Por aquí Dice Rancor Soy su Me saco un vato Ok, seguimos compañero Hi, Fer Compañero De verdad Ok, estoy rodeado Aquí, wey Estoy rodeado, wey Ya veo que me van a agarrar Mi compañero No, no Ok, no, no, no Vamos a dejarnos Vamos por aquí Ok, estamos en el centro Ya, wey Bastante bien Esto por aquí Esto por aquí Ok, madre mía Aquí tengo miedo Tengo miedo chicos Verdad No quiero que me Agarren por la espalda O bueno Que me agarren Desprevenida Ok, no Ok, no Vamos por aquí Esto por aquí Y, ok Por favor Algo bueno Bueno, pero no tengo Algo de diamante Bueno, un poquito de protección No estaría mal De verdad Un poquito Ok, la espadita esta Me ha gustado ¿Por qué? Porque puedo Agarrar a desprevenida También yo Voy a hablar chicos De agarrar a desprevenida Y porque De verdad Que siento bien rico Ok Ok, esta cubeta de lava Me ha gustado chaval Me ha gustado Ok, estamos ya Estén equipados No tengo caña Ok, escucho ruido Crack Madre mía, yo sabía De verdad Compañero Casi me la agarras Pero venía Pero no No la Es que no, no No te ha salido GG Nosotros super laggeamos Tiene mi skin Compañero Crack ¿Cómo estás? Ok, tiene mi skin No, o sea ¿Has visto que tiene mi sonrisa? A ver, a mover Compañero Tiene mi skin Sí chicos Eh Pero no sé si sube Eh, de verdad Ok, no es sube No es sube Pero sé que tiene mi skin Por tenerlo más Crack Oh, me quiere matar ¿Quién sabe? Crack, a ver Tiene suerte Ok, chicos Estamos aquí Esta vez, por favor Esta vez, por favor Que ganemos, chicos De verdad De verdad Que estoy Un poquito Manco, wey Bueno, pues Por lo menos La gente al principio Que, bueno Siempre la gente suele ver Solo al principio del video O sea, unos 3-4 minutos Y la verdad Que al parecer Como gané Como gané La primera partida Mis suscriptores verán Ay, ay, ay Ramco Estás pendejísimo Estás para que te metan Una piña Y te maten Y no sé De verdad Ok, chicos Tengo botones Para regalar No sé Qué voy a hacer Con esto De verdad Y viene un vato aquí Ok Tiene foto Tiene foto Tiene foto Compañero Está bien Aquí, ¿ves? Compañero A ver Compañero Ok, compañero Ahí está la fotito ¿Listo, compañero? Estoy lavando, compañero Bueno Voy a matarlo Porque la verdad Que no puedo ser team Así que, bueno Tengo que matarlo ¿Verdad, compañero? Sorry Saluditos Compañero Raido Saluditos En el video Compañero Perfecto Ok No tengo bloques Pero el vato Me ha dado bloques No, no Se ha gastado Todo el bloque También, de verdad Pero bueno No me queda Debo tener que conformarme Con esto, wey Ay, wey Cabrón Esa viene un vato acá Compañero Tú te vas Tú te vas Tú te vas A ver, crack Tú te vas Tú te vas Ok Tengo para allá, chicos Ok Tú Te caes Te caes Ok No, no Ok Matas Matas Que ya veo Que ya veo Que ya lo veo De verdad Estos vatos Que tienen Tienen el mejor Ain del mundo De verdad Ay, ay, ay Wey Que pendejo Que estoy Chicos A mí Al nacer El doctor Me dijo A este Wey Le falta Medio pulmón Y no me ha Llegado el oxígeno Suficiente En el cerebro Y pues Ya saben Cómo quedé O sea Me quedé Como retrasado De verdad O sea Ay, ay, ay Wey De verdad En serio Cómo puedo ser Tan idiota Es que no Es que chicos Me van a decir Rancor Te insultas demasiado Pero de verdad Chicos Es que casi Pendejo Hace 64 botones Wey ¿Para qué? Para botonearse Que de verdad Compañero Te cae El rancor Furioso Por la cabeza Ok Compañero Casi creí que moría Pero bueno Que hay un vato Compañero Tú Ok No hay nadie Por aquí Agarrar una manzana De oro Compañero De verdad Tú Es que Es que tiene que morir Tiene que morir ¡Oh! Te parece Me la llegué Mucho Tú Te vas aquí Ok Este dato no es malo Este dato no es malo Pero bueno Ok Madre mía Es que Te pasa por querer Vení a raspiñar Compañero Bueno El vato ha venido Ha querido agarrarme desprevenida Pero Pero No ha podido Hacks Van Ey bueno Pues así Está bien Soy hacker Chicos Soy hacker Para todo De verdad Es que yo Lo admito Chicos ¿Quieren ver mis hacks? Bueno aquí miran Tengo El animation El amor de estatus El de violar personas Y muchas cosas más chicos De verdad Que hacker que soy ¿Eh? Nines Traigo dulces Arre arre Ok no Oigan chicos La verdad chico Que tiene A mi gato A mi gatito No voy a mal pensar Por favor A mi gatito De que tiene Dos meses Por ahí No No dos meses No perdón Me confundí Como seis meses El vato Cada vez que le sacudo El trasero Bueno aparte La espalda Levanta el trasero Es como que quiere algo Como que quiere algo Como que espera Recibir algo Y chicos De verdad Ok hacemos esto Ok bueno Pues es un mongol Bastante malo De verdad Ok como decía Cada vez que le sacudo La colita El vato Levanta su Es que levanta la cola De verdad Esto es crack De verdad ¿Ese auto Por qué me pegó Wey Por qué me pegó Ok Está dano Está dano Está dano Wey de verdad Ok vamos a agarrar Desprevenida Como me gusta Papi A ver ¡COMPAÑERO! Se la agarré Desprevenida Compañero No mames Tú Tú que vas a matar A mi presa Cabrón Ok ¿Quién quiere foto? Ok Cortex quiere foto Pero este dato Creo que no es Así que crack Ok GG Compañero Tú eres un vato Bastante desconocido Me contaron Este dato A ver Tú compañero Tú te me vas Tú te me vas Que no quiero saber Nada de ti Compañero ¡Aaah! ¡Qué buena partida Chicos! Que está haciendo esta De verdad Wey Que se me lo ha agarrado Desprevenido De verdad Ese dato Habrá disfrutado Oh Dios Perdón Sufrido Bueno Quien sabe Capaz que le gustó Pues es normal Pues Todos tenemos que respetar Los gustos De estas personas ¿Por qué no me comen La carne Wey? Foto Ok ¿Quiere foto? ¿Era él no? No compañero Tú Tú compañero What the fuck No sé si era él el sub Pero bueno No sé si era él Pero estuvo a un toque Estuvo a un maldito toque El vato Pobrecito Pero bueno A ver La bota crack Por favor Vete Compañero ¿Por qué no me dejas en paz? Compañero Ok Levanto un buen cañazo Y Ok Este dato Este dato No mames No mames Ok Quiero foto Quiero foto Perfecto Buena fotito Pero antes que nada La manzana Por favor No te mames Ok Ok Compañero Ok Compañero Perfecto Para que no me eche Para que no me eche Crack Ahí está Crack Ok Va a correr Va a correr Perfecto Me gusta eso No me ha matado No me ha sido matar Perfecto Crack Ok Pues Mejor le pongo lava Porque la lava pues Me puede O sea Puede que el vato Se beneficie con eso Crack ¿Tú? Ok Madre mía El vato decidió correr Pero bueno Está bien ¿Por qué viene el vato atrás? Ok Ok No Compañero Oh Madre mía Rectazo Rectazo Ok No 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 Ok Compañero Wey Me he prendido fuego De verdad Saluditos compañero Jan Jan Gamer 12 Compañero Saluditos Y bueno La verdad Que creo que hasta aquí El video de hoy Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Demasiadas Desprevenidas ¿No? RRR Ok Chicos Nada más que eso Recuerden Suscribanse Den like El link del texto En la descripción Activen la campanita Y síganme en Twitter Y nada más chicos Recuerden Si no erulleo No hay video Adiós Adiós